y se puede sostenerme no es actualizada y miren ahora se pongan mira esta en mi tienda mira esta en mi tienda hay una cámara hay una descripción esta es una película que le pongo cuenta de que se llama Más o menos para acá fecha, amigo. Que viene, ya nos estáis mirando, ¿eh? Mira. Dentro de acá. Vamos a hacer esta transición, tú y yo. Lo que tienes que hacer. Aquí. Vamos a editar más el texto. Vamos a editar más el texto. Vamos a editar más el texto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.